Es San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. Lindísimo, San Carlos. Bueno, y Gintroque, ha tenido muchísimos temas de número uno en las emisoras nacionales. Gintroque, ¿qué tipo de música haces? Ok, durante mucho, interpretamos música tropical, desvariada. Nuestro corte línea es una cúpula, una cúpula que le gusta a Costa Rica bailar y disfrutar. Y precisamente hoy vamos a cantar el boom boom en estreno aquí en el programa 5.0. Ya saben, a llamar a los emisores y a pedir un boom, que pueden darnos los números de teléfono para que tengan. Claro que sí, para que lo pongan en la cita, 2285-5741, 2285-5741, 893-8393-0850. 8393-0850. ¿Y en Facebook y en las redes sociales? Claro que sí, en las redes sociales, como Gintroque con K y en Twitter, de igual manera, Gintroque con K. Ya tienen una opción diferente para llevar a su fiesta. Vamos con un boom, ¿eh? Precisamente. Vamos a disfrutar. ¡Gintroque con K. 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 ¡Gintroque con K.